La injerencia de las potencias extranjeras hacia los países de Latinoamérica no es algo nuevo. Históricamente, países como Cuba, Venezuela y Nicaragua han venido enfrentando medidas coercitivas y unilaterales impuestas por las potencias. La Organización de los Estados Americanos, por su parte, se ha caracterizado por ser un organismo que, por el contrario de ayudar a los países de Latinoamérica y el Caribe, garantiza los intereses de Estados Unidos. Como decía nuestro comandante Daniel Ortega en una de sus últimas intervenciones, los pueblos de nuestra América, que somos miembros todavía y que una vez por todas deberíamos dejar de ser miembros de esa cloaca y fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra independencia. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer en estos tiempos es tratar de construir otro mecanismo. Faltaron 200 años para construir lo que fue la UNASUR, el ALBA, la CELAC y hoy este organismo que ha tenido históricamente una actitud golpista. La expulsión de Cuba de la OEA en 1962 es solo uno de los tantos actos ilegales en contra de los países que luchan por su soberanía. Estados Unidos ordenó y todos los demás países miembros de la OEA en su entonces firma afán anticomunista cumplieron esta orden. Aceptaron de la libertad a la estadounidense, significa libertad para la explotación del hombre, el dominio de la clase capitalista. La OEA no representa los intereses de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El verdadero carácter fundacional de la OEA es nada más y nada menos un instrumento facilitador de las intervenciones armadas y justificante de las dictaduras civiles y militares en virtud de los intereses de Estados Unidos y por prolongación hemisférica de Europa. La OEA nació en 1948. Se ha caracterizado por ser una estructura dominada desde Washington, un organismo de carácter imperialista y anticomunista en contra de la soberanía. Especialistas han recomendado crear una nueva estructura. Eliminar la OEA o reformarla, revolución o reforma. Yo soy de la prestura de revolución. No se puede reformar desde dentro, se debe de eliminar y por lo tanto crear una estructura totalmente nueva desde abajo de los pueblos latinoamericanos. La OEA arremete contra Nicaragua, asegurando que se está deteniendo a políticos antes de las elecciones 2021, además de que en esta nación no se permite la libertad de prensa. Con todo lo que hemos oído hablar de la OEA, ¿cómo puede hablar así de Nicaragua? ¿Cómo puede decir un pueblo que está luchando por su soberanía siempre, que no quiere que detenga a criminales, no quiere que detenga a ladrones, que se han quedado con los dineros que iban para subvenciones, se supone que para ayudar al pueblo, no para hacer lo que han hecho, que es pagar a los tranques, pagar a las maras para matar a la gente? La OEA fue creada para hacer funcional a sus fundadores, por lo cual nunca le daría el protagonismo a las acciones de los países de Latinoamérica. Ya históricamente ya han demostrado en cada caso que siempre se oponen a nosotros, o sea, a Latinoamérica. En los casos de Cuba, de Nicaragua, a los golpes de Estado que ha inventado la CIA con Estados Unidos. Alicia Martínez, Crónica TN8.